Les presentamos el top 5 record con lo más destacado de las noticias deportivas hasta el momento. En el número 5, el delantero de los Pumas de la UNAM, Ismael Sosa, lamentó no poder ser seleccionado nacional luego de haber tenido participación con la selección argentina durante un sudamericano sub-20. Sin embargo, agradeció al entrenador Juan Carlos Osorio por el interés mostrado en sus cualidades. En el número 4, el futuro de Guillermo Ochoa podría estar en la liga francesa, donde se ha asegurado que el Bordeaux estaría interesado en hacerse con los servicios del guardameta mexicano. El objetivo de los galos sería cerrar la contratación del también seleccionado nacional antes del cierre del mercado invernal. En el número 3, el atacante del Olympiacos, Alan Pulido, se encuentra motivado con la opción de regresar a la selección mexicana. El delantero de 24 años se mostró confiado de ser considerado en el nuevo proceso del tri al frente de Juan Carlos Osorio y añadió que espera que no haya una lista negra que le impida participar en la Copa América Centenario o los Juegos Olímpicos de Río. En el número 2, Juan Carlos Osorio, director técnico de la selección mexicana de fútbol, no dudó en asegurar que el futbolista del Porto, Jesús Tecatito Corona, se encuentra al nivel del astro del Barcelona Neymar. El estratega colombiano incluso aseveró que el tri se encuentra al nivel internacional de equipos como Argentina y Brasil. En el número 1, el entrenador de las Águilas de la América, Nacho Ambriz, ya habría recibido un ultimátum de parte del equipo para recomponerle el rumbo durante el clausura 2016. Los próximos partidos de Liga contra Dorados y Santos serían los que definirían el futuro del entrenador mexicano al interior del equipo de Coapa. Su posible sucesor sería José Manuel, Chepo de la Torre. Esto fue el Top 5 Record. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!